Es normal tener un flujo blanco o un poquito amarillento que nos mancha la panty. Así es, la vagina por naturaleza es oscura, es húmeda y tiene una descarga, una descarga de líquido que se encarga de autolimpiarla. El hecho de que esté amarillo no quiere decir que sea una infección, ese flujo transparente en algunas ocasiones, en otras ocasiones un poco más blanquito, cuando sale y cae en nuestra ropa interior por efecto del aire, del ambiente, cambia, se oxida y se pone un poco amarillento. Eso es completamente normal. Las situaciones en que pasa lo contrario, es decir, que la vagina está totalmente seca y no tiene ninguna descarga de fluido, puede estar asociado a condiciones o enfermedades que si se mantienen nos van a causar problemas de salud íntima. Como por ejemplo, cuando se seca una vagina, es la menopausa, es lo más frecuente, por la ausencia de hormonas disminuye la descarga y baja esa cantidad de líquido que botamos. Segundo, algo que es frecuente, pero que no muchos lo saben. Cuando tomamos anticonceptivos hormonales o nos los colocamos en inyecciones, también puede disminuir ese fluido o esa descarga. Tercero, cuando de repente nos operan la matriz y nos quitan el cuello, puede disminuir esa descarga también. O cuando nos quitan algunas glándulas, que se llaman las glándulas de Bartolino por algún proceso de enfermedad de la glándula, también puede disminuir la descarga o el flujo vaginal. Todas estas condiciones y algunas otras, como tomar medicamentos, por ejemplo antidepresivos o antialérdicos, pueden condicionar que el flujo normal o el líquido disminuya muchísimo. Si esto persiste en el tiempo, esa ausencia de flujo puede asociarse a molestias como picor, sensación de sequedad o de escozor en la zona externa o en la zona interna. Y lo más grave aún, dolor con las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ese fluido es necesario para que el pene deslice bien dentro de la vagina. Ahora, ¿cuándo sabemos si ese fluido o esa descarga ya se está pasando de lo normal al lado anormal? Pues muy sencillo, cuando cambian las características. Lo primero es el volumen. Quiero decir, cuando tú normalmente estás acostumbrada a ver una cantidad de fluido en tu panty y de repente es mucho más abundante, tienes que tener un signo de alerta. Otra cosa es que cambie el color drásticamente. De pasar a un amarillo claro o a un amarillo cuando está seco, pasa a un amarillo constantemente. Cuando recién sale, que a veces tiene espuma o un color verdoso o un color mezclado amarillo con marrón con naranja. Todos esos son signos de un flujo ya anormal. Otra cosa que no tiene equivocación y que es un signo directo de infección. El mal olor. El mal olor a pescado podrido o a carne descompuesta. O un olor muy fuerte a algo fermentado. Todos esos síntomas o signos o cosas que tú ves en tu flujo vaginal pueden asociarse a infecciones y tienes que ir a tu médico. Por supuesto, el picor y el ardor también. Ahora, ¿qué hacer cuando no tenemos infección y nos baja el flujo vaginal? Y se asocia a lo que dije anteriormente. Es decir, que te molestan los genitales exterramente, te pican, te arden o que te ven en las relaciones sexuales. Pues simplemente tratar de llevar esa vagina a lo que es su ambiente natural. ¿Cómo? Hidratándola. Humectándola. Agregando productos que contengan componentes activos que nos ayuden a atrapar el agua. En nuestro cuerpo, en nuestra sangre, por las venas, circula agua. La sangre tiene agua. Cuando uno está muy hidratado, tienes más capacidad de atraer agua al tejido. Sin embargo, si tú tienes poca cantidad de ácido hialurónico y tienes pocas hormonas, como es en el caso de la menopausia, esa capacidad se pierde y el tejido se seca. ¿Qué tenemos que hacer en esas situaciones? O cuando tomamos anticonceptivos, o cuando tomamos algunos medicamentos que nos secan por dentro, pues tenemos que agregar ácido hialurónico. Para eso es ideal encontrar productos, geles, con base a agua, que tengan características muy similares a nuestro tejido, como este que está aquí, que nos ayuden a restaurar ese ambiente normal, a que el tejido se empape y se nutra de ácido hialurónico para que chufe el agua de nuestra sangre que circula a través de los genitales. Haciendo eso, en esas situaciones que mencioné, cuando tomas anticonceptivos, o cuando estás en un postparto amamantando, o cuando estás en menopausia, diariamente hidratar externamente e internamente nuestros genitales, definitivamente va a restaurar esa normalidad de humectación y de producción de líquido interno en nuestra vagina que va a garantizar que los genitales se mantengan saludables. Espero que esto te sirva y no te quejes de que tu vagina está húmeda.